Hong Kong es conocida por sus rascacielos brillantes, enormes bloques de apartamentos, las impresionantes vistas desde Victoria Peak que visitan cientos de turistas al día, pero existe otra realidad que ahora una compañía turística quiere enseñar. Si pudiéramos hablar con todos los turistas que vienen a Hong Kong y contarles la realidad que se vive, el lado oscuro, lo que no es glamuroso, entonces puede que en un futuro entiendan mejor qué sucede aquí cuando escuchen hablar de Hong Kong en las noticias. Aquí casi uno de los 7 millones de habitantes vive al borde de la pobreza y en el tour recorren las zonas más humildes. Muestran los mercados donde los ancianos venden objetos decorativos para poder pagar los 200 euros que les cuestan estas viviendas que no llegan a los 2 metros cuadrados. Las conocidas casas ataúd que han incrementado su demanda porque Hong Kong se ha convertido en uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo. Otros se ven obligados a vivir en la calle. El recorrido cruza los puentes donde pasan su día libre las empleadas del hogar de las familias más pudientes. Me ha parecido una visita muy auténtica tener la oportunidad de ver la realidad de la zona más pobre de la ciudad y contrastarla con la más rica. No se trata de un recorrido alternativo llevado por el Morbo, sino una forma de intentar hacer entender a los que visitan la ciudad de cómo se ha llegado hasta este punto. Gracias.